Fer, te tocó ser parte de la jugada que terminó marcando la estadística del partido por el gol en contra. ¿Cómo la viviste? ¿Si la volviste a ver? La vi en el momento amargura, pero bueno, son jugadas de partido en la cual a todos les puede pasar y la cosa es levantar la cabeza y seguir jugando el partido, porque si no, si te quedás en esa, es peor todavía. Tuviste que entrar por la lesión de un compañero, de Juani. ¿En qué momento del partido entraste? ¿Cómo fueron esos primeros minutos? Y bien, después de hace tres meses no jugar, me sentí bien, cómodo, por suerte, tranquilo. ¿El huevo depositó la confianza en vos para esa oportunidad? ¿Qué te dijo después, en el momento o en el entretiempo? Nada, en el momento que juegue tranquilo, que haga las cosas que venía haciendo y nada, después en el entretiempo, que bien, que levante la cabeza y siga jugando. Se fue la primera de las 14 finales que tendrá Barracas en la Copa de la Liga. ¿Qué opinión tienen de ese partido y ya pensando en lo que queda? Y acá, rescatarlo del segundo tiempo, que fue bueno. Y nada, en todo lo que queda, a meterle y a estar peleando ahí arriba. Hoy fue un partido bastante accidentado, Uru, porque la salida de Tito, vos entraste por un compañero, también el huevo tuvo que hacer cambios en el entretiempo. En general, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué charlaron y qué conclusión sacan? Sí, eso fue una mala suerte en el primer tiempo, tener dos lesiones, después gol en contra. Y nada, lo que rescatamos, como te digo, es lo del segundo tiempo, que se mostró otra imagen. Que bueno, si el equipo sigue así, vamos a estar peleando ahí arriba. ¿Con qué jugadas se quedan? ¿Con el tiro libre de Rodri? ¿Con la que tuvo Coqui? Con todas, la verdad, con todas. Así que, pero bueno, dentro de todo, se hizo buen partido. ¿Cómo se cierra ahora el fin de semana, para después ya pensar en entrenar en la semana, para enfrentar ni más ni menos que a River en el Monumental? Exacto, sí, sí, ahora queda de cara al fin de que viene, pensar en River y dar todo lo mejor en ese partido para sacar adelante. Gracias, Fuer. No, gracias a usted.